¡Hola, colegas! Bienvenidos a esta nueva edición del Seminario de Investigación del Modemar. Esta vez tenemos la suerte de contar con Elías Niño, profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla, que ya nos visitó en Quito. Esta vez aceptó, y por eso un agradecimiento grande, Elías, la invitación que le hicimos para que nos diera una charla aquí en este seminario, en este nuevo formato. Entonces, muchísimas gracias nuevamente, Elías, por aceptar la invitación. Ya sabes que aquí en este grupo hay un interés importante por el tema de la asimilación de datos, así que tienes una audiencia que está muy interesada en tu charla. Así que muchas gracias y te dejo con la audiencia. Bueno, listo. Muchísimas gracias, Sergio, por la introducción. Y en general, muchas gracias a todos los miembros de Modemar. En verdad, lo recuerdo a todos con mucho afecto. Creo que es un grupo muy interesante, muy dedicado. Y si siguen con esa sinergia, esa dinámica, van a llegar muchísimo más lejos y más grandes de lo que ya son hoy en día. Entonces, como lo mencionó Sergio, el día de hoy, pues, vengo a presentarles una propuesta relacionada con métodos variacionales. El título de la charla es Analoging-Free Four-Dimensional Variational Data Simulation Method Vía a Modified-Solector Decomposition and Aniterative Worry-Matrix Fórmula. De básicamente lo que hacemos es, de manera muy general, trabajar con métodos variacionales, evitándolo el cálculo de los modelos adjoin o modelos apuntos, derivados, pues, de la naturaleza de este tipo de aproximación. Entonces, este es más o menos el outline de la presentación. Bueno, voy a introducir un poco una slide de cuáles son los miembros de mi equipo para que ustedes vayan conociéndolos un poco. La parte de la motivación de esta investigación, voy a hablar sobre preliminares Data Simulation, donde tocará acerca de métodos basados en Ensembles, lo que es la parte de localización, precisamente Precision Metrics Localization, que es lo que estamos en este contexto, en esta investigación. Métodos variacionales, métodos híbridos, luego el método propuesto y una manera eficiente de llevar a cabo los cálculos envueltos en esto. Unos resultados experimentales, en donde trabajamos con el modelo de LORES 96, un modelo de circulación atmosférica y una aplicación a lo que es la parte de estimación de potencial energético utilizando turbinas de viento. Conclusión, algunos papers asociados a esta charla y referencias en Inglaterra. Bueno, este es básicamente el equipo con que cuento en este momento. Tengo, bueno, estamos trabajando cinco estudiantes de maestría y una doctorado. El año pasado tuvimos, digamos, una gran promoción de estudiante de doctorado. Tres se graduaron. Bueno, cuento con el apoyo de estudiantes como Randy Consuegra, Juan Rodríguez, Andrés Movilla, Omar Mejía, Felipe Acevedo y, bueno, Alfonso Mancilla, que casualmente sustentó su tesis de doctorado hace aproximadamente un mes. La motivación de esta investigación, todos ustedes ya, pues, son conscientes de esto. Básicamente, todo lo que es la parte pronóstico meteorológico y alertas asociadas a estos pronósticos son de vital importancia en la protección meteorológica. Y, bueno, los pronósticos son utilizados ampliamente en diferentes contextos, sobre todo en la parte de gobierno para proteger medidas y propiedades. Ustedes, por ejemplo, en Modema ya han acabado pronósticos operacionales. Como tienen todo un sistema operacional, ayuda mucho a mejorar la eficiencia de operaciones, sobre todo asociadas a meteorología. Por ejemplo, si hablamos de ensambles de buques, es muy importante, por ejemplo, conocer las condiciones meteorológicas del día para ver las diversas actividades que se pueden desarrollar. Y, por supuesto, lo más básico es de nosotros para poder nosotros, de alguna forma, llevar a cabo planificación de actividades diarias. Hoy en día, ustedes saben que los pronósticos tienen o están soportados sobre principios científicos y hacen uso de herramientas tecnológicas avanzadas con el objetivo de facilitar el cálculo de estos. ¿Cómo nosotros pronosticamos el estado de sistemas altamente no lineales? Hay tres componentes. De manera general, podemos pensar en un modelo numérico imperfecto, observaciones del estado real y un operador observacional. Básicamente, aquí hay un pequeño ejemplo. Hay cuatro gráficas. La izquierda es el estado real del sistema que yo quiero estimar. La segunda B es básicamente el pronóstico numérico dado por un modelo que imita el comportamiento del sistema o que imita la dinámica del comportamiento del sistema de interés. Tengo un operador observacional que básicamente, en este contexto, en este ejemplo que tengo acá, la parte negra denota ubicación de sensores. Y, por supuesto, a partir de los sensores, obtengo medidas de la realidad con las cuales, pues, son de alguna forma afectadas por el error del instrumento, el error, en este caso, de la medida. Normalmente, a XB se le conoce como el background state. A HDX se conoce como el operador observacional. Ustedes saben, pues, que básicamente el operador observacional lo que hace es que hace un mapa del espacio de vectores de estado al espacio de observaciones. Y, pues, Y es básicamente la observación dada por el instrumento. O, bueno, dependiendo, pues, del contexto, tenemos la observación. Aquí, en esta presentación, n minúscula va a denotar el número de variables del modelo. Ustedes saben que esto involucra la resolución del modelo y el número de variables que tenemos en cada uno de los puntos, variables físicas, ¿ok? Tengo Y, las observaciones, n minúsculas, el número de observaciones. Y HDX, como les comenté, mapea del espacio de estado al espacio de observaciones. Supuestos, los errores a priori o errores del background son normalmente distribuidos con media cero y matriz de covarianza B, o la matriz de covarianza del forecast, o del background state. Y luego tengo la diferencia entre las observaciones y los componentes observados en el vector de estado, también es una distribución normal con media cero y matriz de covarianza R. Ustedes ya saben, pues, B y R son las matrices correspondientes asociadas a los errores del background y de las observaciones. Y, adicionalmente, en todo este framework, asumo que cuento con las observaciones y que cuento con los errores de las observaciones bien identificados, asumiendo que calibrar o que estimar el error de las observaciones es algo sencillo. Sabemos que en la práctica no lo es y que, bueno, se involucra todo un proceso estadístico para poder de manera precisa, entre comillas precisa, estimar cuáles son los correspondientes parámetros o correspondientes errores asociados a las medidas. De manera concreta, en el framework de asimilación de datos, por lo que nosotros debemos preocuparnos en gran manera, es la estimación de los momentos de la distribución a priori. Al supuesto de normalidad, pues, básicamente hace que nos enfoquemos en los dos primeros momentos. El background state o el XB, que es el estado de background, o y, en este caso, perdón, la matriz de covarianza B, que es la matriz de covarianza de los errores a priori o forecast o background. Entonces, normalmente, nosotros podemos utilizar diferentes maneras de llevar a cabo ese proceso de estimación. Ahora, hay dos tipos, normalmente, de asimilación de datos. El primero es secuencial, el segundo es variacional. Aunque quiero ser honesto con ustedes, me guío mucho por lo que dice la literatura de secuencial y variacional. Uno tiende a pensar en secuencial como, bueno, asimila una observación a la vez. Creo que todos sabemos eso. Y variacional se tiende mucho a ligar al contexto 4D-bar. Sin embargo, 3D-bar, que es un contexto variacional, es secuencial. Listo, entonces, digamos que el contexto variacional acá está más asociado al smoothing que a otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos en los métodos secuenciales? Si considero que tengo una ventana de observación o una ventana de asimilación con M más 1, mayúscula de observaciones, y tengo un modelo numérico que me permita a mí propagar estados del tiempo de K-1 a K, un modelo numérico que básicamente encapsula el conocimiento que tenemos de la dinámica del sistema y normalmente es expresada como un problema, ustedes saben, de valor inicial y la dinámica representada espacialmente mediante ecuaciones diferenciales parciales. Los métodos secuenciales lo que hacen es buscar el estado que maximiza la probabilidad a posteriori, dada la información a priori, mediante el modelo numérico, y dada la verosimilitud o likelihood entre los estados y las observaciones. En el contexto secuencial se asimila una observación a la vez y, consecuentemente, pues, básicamente por el teorema de Bayes, yo sé que tengo que encontrar puntualmente el estado que maximiza la probabilidad a posteriori para la observación dada. Es decir, una observación a la vez. Una vez yo tengo la observación, asimilio, tengo el análisis, que es el estado que maximiza la probabilidad a posteriori, yo uso este análisis como mi nueva condición inicial para ser propagado utilizando el modelo numérico. Ahora, un ejemplo sencillo. Aquí visual, básicamente tengo en rojo el estado real de un sistema y en azul el pronóstico numérico. Como les comenté, tengo observaciones del sistema real en el tiempo. K, aquí el eje X denota tiempo, pues, Y sería la variable cualquiera que estoy trabajando, tengo observaciones. La idea, entonces, es encontrar en cada ciclo de asimilación o en cada instante en el que tenga observaciones, el análisis. Es decir, el estado que mejor se aproxima al sistema real dada la observación. Todo esto mediante el teorema de Bayes. Entonces, yo obtengo el análisis y utilizo este análisis como la nueva condición inicial y propago utilizando el modelo. Por supuesto, el modelo y el sistema o básicamente los valores del sistema real o valores reales de las variables van a diverger entre muchas cosas. Primero, porque los modelos son imperfectos. No podemos representar la realidad en la máquina tal cual es. Empezando porque nosotros podemos pensar en una realidad continua versus la realidad discreta de la máquina. Adicionalmente, tenemos simplificación de física para poder hacer factible la simulación de modelos dentro de la máquina. Estamos de acuerdo. Y bueno, existen muchísimas otras razones asociadas a errores de interpolación, etcétera. Entonces, yo utilizo esta condición inicial, propago y nuevamente observo. En la línea azul, tiende a diverger de la realidad. ¿Qué hago cuando tengo observaciones? Ajusto nuevamente esa trayectoria a lo que me dicen las observaciones. Vuelvo y propago. Y entonces, este proceso se repite a medida que tengo observaciones. En los métodos variacionales, pues el contexto y asumiendo dos cosas. Primero, que los errores en las observaciones correspondientes a tiempos diferentes no están correlacionados. Y asumiendo gaussianidad en los errores a priori, en la condición inicial, por valles podemos calcular o establecer más bien una relación entre la condición inicial y observaciones correspondientes a una ventana de asimilación. Es decir, ahora no asimilo una sola observación, sino que incorporo una trayectoria o la información de una trayectoria que mejor se ajuste a las observaciones. De forma que X0 imite el comportamiento o imite la trayectoria que mejor se ajusta a las observaciones. Entonces, nuevamente yo lo que hago en este contexto es buscar el estado posterior que maximiza esa probabilidad que se encuentra allí. Es decir, busco el estado inicial o la condición inicial que mejor se ajusta a las observaciones. ¿Cómo hago esto? Nuevamente por valles. Tengo mi probabilidad a priori dada por la condición inicial descrita, por supuesto, también la incertidumbre por una matriz de background en el estado inicial. Tengo el error descrito de las observaciones especificadas a las observaciones mediante matrices de covarianza en el tiempo. Y la idea entonces es buscar la condición inicial cuya trayectoria mejor se ajusta a las observaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo en el primer cuadro A tengo observaciones del sistema. Yo podría variar la condición inicial del sistema y correr muchas veces el sistema y de pronto ver cuál se asimila mejor a las observaciones. Sin embargo, reconocemos el costo computacional que acarrea una sola simulación. No podemos darnos ese lujo. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos mediante un proceso de optimización es buscar esa condición inicial cuya trayectoria mejor imita al comportamiento de las observaciones. Lo que ustedes también pensen. Entonces, esa condición inicial se llama el análisis inicial. ¿Cómo nosotros trabajamos normalmente utilizando ensembles? Entonces, el ensembles básicamente es tomar muestras del modelo, lo que implica correr el modelo. Yo tengo en mayúscula muestras del modelo. Entonces, tengo ensembles de tamaño en mayúscula. En donde cada columna en este contexto denota una corrida del modelo, un estado del sistema. Normalmente, nosotros empleamos el ensembles o los momentos empíricos del ensembles para estimar los hiperparámetros. Es decir, para estimar el estado background y para estimar la matriz de covarianza del background. Entonces, podemos utilizar la media muestral para estimar el background y la matriz de covarianza muestral para estimar la poblacional, que en este caso es B. En donde normalmente Delta X se conoce con el nombre de la matriz de deviaciones de la media. Hay varios flavors en este contexto. Tenemos el Ensemble Common Filter propuesto por Ebenz, en el cual se emplean observaciones sintéticas con el objetivo de mantener la variabilidad del ensemble, de no destruir la información estadística y de hacer el filtro estadísticamente consistente. Básicamente, ese es el objetivo del YEN-KIEF. También tenemos Ensemble Square Root Filters, en donde básicamente el aporte en esta línea es no emplear observaciones sintéticas sencillamente porque emplear observaciones sintéticas incurre en errores de muestreo adicionales. Entonces, lo que se hace es una affine transformation, una transformación de las anomalías o de las deviaciones de cada uno de los miembros de la distribución a priori de la media a las anomalías de la distribución posterior. Y con esto se obtienen los incrementos para poder formar el ensemble posterior. Normalmente y operacionalmente se utiliza mucho el YEN-KIEF. En el contexto de Ensemble Square Root Filters, de pronto ustedes pueden pensar en métodos asociados a Ensemble Transfer Kalman Filter, es muy famoso. El Local Ensemble Transfer Kalman Filter, o L-E-T-KIEF, de Brian Hunt, de Miyoshi. Son también métodos muy conocidos en la literatura. Y como les comenté, estas ecuaciones que nacen aquí, pues se derivan de considerar el estado posterior que maximiza el sistema, considerando cada miembro del ensemble como un potencial estado posterior. Y para que no todos los miembros del ensemble colapsen en un único punto, lo que hacemos es que damos variabilidad a la única observación que tenemos, añadiendo un ruido artificial que satisface las condiciones impuestas sobre el comportamiento del error de los datos. Esto lo hacemos ¿por qué? Porque es que al final del día nosotros no tenemos más información que la que nos da el ensemble. Esto significa que el análisis o los incrementos o buscar el estado que maximiza la probabilidad posteriori se limita al espacio generado por el ensemble. Esto es un problema, un least square, entonces al final del día lo que estamos buscando es el punto en el espacio generado por el ensemble que más se asemeja o que más se aproxima a la observación dada. Listo. Si no le damos variabilidad a la observación, todos los miembros del ensemble colapsan en un único punto y se pierde información estadística valiosa. Repito, para mantener la variabilidad, lo que hacemos entonces es que perturbamos la observación que tenemos y con esto da la sensación de que cada miembro del ensemble está simulando una observación diferente. ¿Cuáles son los problemas que hay con esto? Inmediatamente N mayúscula que es el número de muestras es mucho menor incluso en órdenes de magnitud que la dimensión del modelo o que la resolución del modelo multiplicado por el número de variables físicas. Esto implica inmediatamente que existen errores de muestreo y el uso de observaciones sintéticas puede acarrear errores adicionales de muestreo. Normalmente, con el objetivo de mitigar el impacto asociado al error de muestreo, hay dos estrategias que nosotros empleamos durante la asimilación de observaciones. El primero es localización y el segundo es inflación. Básicamente, localización lo que busca es disipar la correlación existente entre errores correspondientes a componentes del modelo que espacialmente están distantes y que potencialmente desde el punto de vista físico y de la dinámica del sistema pueda carecer de sentido esa relación. Quiere decir que es posible construir matrices de localización a mano dependiendo de la naturaleza del sistema con el que estamos trabajando. La inflación lo que busca es corregir la varianza de los errores a priori. Entonces, localización, disipar la relación entre errores correspondientes a modelos o componentes del modelo que espacialmente puede estar distante mientras que inflación lo que busca es corregir las varianzas asociadas a cada uno de las variables del enseno. Entonces, diagonal de B, inflación, elementos fuera de la diagonal de B, localización. Hay muchísimos métodos de localización, voy a comentarles este que de hecho me gusta mucho por la manera práctica en la cual uno puede llevar a cabo el proceso de asimilación empleándolo y es la matriz de precisión. Estadísticamente, cuando dos componentes o dos modelos o el error entre dos variables, digamos, desde el punto de vista estadístico, el error entre dos variables es condicionalmente independiente, la entrada correspondiente en la matriz de precisión es cero. O sea, la entrada que relaciona estas dos variables en la inversa de B, nosotros asumimos que es cero. ¿Cómo nosotros creamos esta independencia condicionada? dado un rayo de influencia, ¿ok? Por ejemplo, ustedes pueden pensar en A, es una discretización, en ese caso queremos asimilar alguna observación que se encuentra en el punto rojo. Yo establezco, bueno, ahí el rayo no sería cero, el rayo sería uno. El rayo uno, pues básicamente lo que hace es que tiene en cuenta un vecindario de magnitud uno, unidad uno, un kilómetro, cinco kilómetros, dependerá de la resolución con que se esté trabajando. Y esos componentes estableceremos que están relacionados, que el error en esos componentes está relacionado. Eso es lo que estamos nosotros asumiendo cuando llevamos a cabo esta primera aproximación. Y con base en eso nosotros le damos estructura a la inversa de B. Podemos incrementar el rayo de influencia y por supuesto la estructura de B inversa va a cambiar. Entonces todo esto es soportado en el supuesto estadístico o más bien en la propiedad estadística de que cuando dos componentes en este caso el error entre dos componentes de un modelo es asumimos que es condicional o son condicionalmente independientes la entrada en la matriz inversa es cero. Esto es muy importante porque nos da la oportunidad de obtener representaciones sparse desde el punto formalizado desde el punto de vista estadístico de matrices que son enormes cuyas con un número de componentes pueden ser de 10 millones 20 millones ustedes ya pues dependiendo de la resolución y los niveles que se apliquen de manera vertical y las variables que tengamos en cada uno de los puntos ustedes saben que fácilmente podemos llegar a matrices inmensas en memoria. Entonces es muy importante esto porque básicamente es como si tuvieses la representación de una matriz densa B mediante la precisión que sí puedes decir que es sparse listo o sea en el espacio inverso. Entonces como nosotros imponemos la estructura utilizando la composición de Choletti modificada en el cual tenemos que la matriz de precisión ya colocándola en el contexto de asimilación de datos está dada por el producto de tres matrices T transpuesta D inversa y T. T es una matriz triangular superior T es una matriz triangular inferior perdón y T transpuesta es una matriz triangular superior y D es una matriz diagonal. ¿De dónde vienen los valores de estas tres matrices? Bueno de T y D porque la primera es simplemente la transpuesta de la última. D calcular la regresión o básicamente lo que nosotros hacemos es que relacionamos cada uno de los puntos de la malla numérica con sus predecesores. Esto inmediatamente nos lleva a pensar que la malla numérica tiene que ser nombrada o los puntos de la malla deben ser labels o sea debemos colocar etiquetas normalmente como números. Por ejemplo pensemos en A. en un contexto tradicional yo quiero que 6 esté relacionado o que aparezca relacionado con el cuadro que ustedes están viendo allí. Ese sería el vecindario o la caja local local box para 6 si el rayo es 1. Si tenemos en cuenta esta información que se encuentra aquí por ejemplo los predecesores corresponden a los componentes cuyos índices en el contexto del label del ordering que ustedes hayan impuesto a los componentes del modelo sean menor que el componente de interés en este caso el 6. Inmediatamente yo sé entonces que el número 6 es decir ese X y voy a calcular coeficientes de regresión asociados únicamente a aquellos componentes del modelo que satisfacen la condición el label menor al componente actual. Esto tiene otro trasfondo que bueno básicamente no quiero extenderme a esta línea y esto simplemente viene de forzar un least squares en el producto de estas tres matrices básicamente si quieren de pronto ahondar un poco más sin embargo yo les dejo aquí la propuesta dada por Viquel y Levina es muy interesante y me impresiona de pronto que no ha sido del todo explotada en el contexto de asimilación de datos para lo que es cálculo de matrices y minimización de costos computacional al momento de llevar a cabo el cálculo del análisis y en este caso en este contexto dejo una matriz diagonal y la cual pues guarda la varianza de los residuales esta d pues al ser inversa simplemente es uno es el recíproco de estas varianzas eso es todo entonces por ejemplo que hacen los métodos variacionales la función de costos dan un modelo variacional derivada por supuesto del supuesto de normalidad tanto en el error a priori como en el error de las observaciones y teniendo en cuenta todas las observaciones tienen esta forma ustedes pueden pensar que este es el negativo es básicamente como el negativo del logaritmo de la distribución posterior que les mostré ahorita o sea de la probabilidad de x0 dada todas las observaciones entonces normalmente a nosotros nos interesa minimizar esta función de costos equivale a maximizar lo que les mostré anteriormente son equivalentes el problema es que la trayectoria del xk o calcular xk o digamos de esta forma xk está relacionado con la condición inicial x0 b o x0 que es básicamente nuestra variable de optimización por medio del modelo y eso es un problema ustedes saben por ejemplo que los modelos que la mayoría de modelos con los que nosotros trabajamos son modelos implícitos y consecuentemente se requiere primero métodos numéricos para su solución y segundo en el contexto de optimización para poder encontrar los incrementos del análisis inicial implica muchas veces la linealización y el cálculo del adjoint lo cual computacionalmente es costoso desde el punto de vista de derivarlo y segundo implica demasiadas horas hombre está categorizado de esa forma dentro del contexto de la literatura ahora bien que hacemos nosotros para no utilizar el adjoint para evitar el cálculo del adjoint para no recaer o para que xk de alguna forma dependa de la condición inicial sin necesidad de hacer uso directo del modelo lo que hacemos es que empleamos métodos híbridos en los métodos híbridos cada paso de asimilación o cada estado xk que se encuentra en esta parte es representado como una combinación lineal de las anomalías en el tiempo k entonces básicamente cualquier elemento yo lo restrinjo al espacio generado por el ensambo del tiempo k aquí la cuestión entonces es tener la condición inicial tener un ensambo inicial propagar el ensambo inicial tomar snapshots en donde tenemos observaciones y en cada uno de esos snapshots representar el estado del sistema como una combinación lineal del ensambo esa es básicamente la idea restringimos la trayectoria de la condición inicial al espacio generado por el ensambo en cada uno de los instantes en donde tenemos observaciones por supuesto aquí pkb está dado por esta expresión esto a que nos lleva a que la nueva variable de interés o la nueva variable de control no depende del adjoin ¿por qué? porque al yo reemplazar esta expresión asumiendo linealidad en h por supuesto dentro de la función de costo jxnot lo que voy a obtener es una función de costo que dependa ahora de w ahora porque es interesante esto la primera el primer problema de optimización que depende del adjoin depende también de la dimensión de la variable de estado es decir tenemos tantas variables por optimizar como variables tenemos en el sistema repito teniendo en cuenta la resolución tanto horizontal como vertical y las variables en cada uno de los puntos en este contexto ya no dependemos de el número de variables del problema sino que dependemos del tamaño del ensambo y repito como lo mencioné al inicio el tamaño del ensambo en la práctica es órdenes de magnitud inferior al número de variables del sistema entonces tenemos esto que está aquí bueno hay un par de Q sub K pues básicamente encapsula HK multiplicando delta X BK es decir las anomalías en el tiempo K del ensambo y delta YK pues básicamente la diferencia entre la observación en el tiempo K y las variables observadas por la transformación de X del promedio del ensambo en el tiempo en el instante K ¿a qué nos lleva esto? pues básicamente que debo solucionar un problema de optimización que ahora depende del número de muestras del modelo del tamaño del ensambo y no requiero el uso de actions pues básicamente puedo de manera trivial derivar que la solución recae en un sistema de ecuaciones lineales cuya dimensión depende del tamaño del ensambo consecuentemente y utilizando los presos o el análisis que tienen en cuenta toda la información de las observaciones que ustedes pueden apreciar al lado izquierdo aquí está de alguna manera ponderada la información de la distribución a priori la información de las desviaciones o de la matriz de error de las observaciones y al lado derecho tengo toda la información de la diferencia entre la observación en el tiempo K y lo que me está diciendo la trayectoria del modelo ahora bien una vez obtengo el análisis inicial pues básicamente este es el estado que mejor se ajusta a las observaciones y por supuesto lo que hago con este análisis es que lo propago y acepto el forecast dado por esta condición inicial como la mejor apuesta que tengo dadas las observaciones listo ahora el problema nuevamente que aparece en este contexto es que independiente de que hayamos evitado el uso del Ayo y no hemos evitado todavía el error de muestreo sencillamente porque n minúscula sigue siendo mucho mayor que n mayúscula es decir la resolución del modelo sigue siendo mucho mayor que el número de muestras que tenemos ¿cómo localizar delta de x kb? esta es una pregunta muy interesante sencillamente porque ustedes saben que la matriz o la del background la de la muestra viene dada por el producto externo de estas dos matrices rectangulares son matrices rectangulares ni siquiera son matrices cuadradas y ¿cómo localizo yo a priori esas matrices? es una pregunta que está abierta en la literatura ¿cómo localizar matrices de bajo rango? son matrices rectangulares no son rango completo hay un problema desde el punto de vista matemático también por resolver en esa línea ¿ok? ¿qué es lo que nosotros decimos? bueno ven acá si ustedes básicamente están utilizando las desviaciones es porque estás considerando el espacio al final del día dada por una raíz cuadrada de bk en este caso o sea básicamente ustedes pueden ver a delta de x bk el espacio generado por delta de x bk es el espacio generado por delta de x bk multiplicado por cualquier constante por ejemplo en este caso esta constante positiva entonces es el mismo espacio generado por la raíz cuadrada de p bk ¿qué hacemos nosotros? entonces decimos bueno ven acá en vez de trabajar directamente sobre un espacio cuyos grados de libertad son muchísimo menor a los grados de libertad dados por el número de variables del modelo simplemente construyamos un espacio cuyos grados de libertad sean exactamente igual a los grados de libertad del modelo uno podría pensar eso a priori simplemente generar de alguna forma vectores aleatorios o algo así la cuestión es que el número de muestras y el tamaño del vector sería enorme piensen por ejemplo si tengo 10 millones tendría que tener 10 millones de muestras entonces desde ese punto de vista directo no es práctico pero si pensamos en la raíz cuadrada de bk inversa ¿verdad? la inversa de esto me daría el nuevo espacio sobre el cual yo quiero buscar la información es decir el nuevo espacio cuyos grados de libertad hacen match con los grados de libertad del modelo con el objetivo de calcular los incrementos del análisis en cada uno de los momentos en los cuales tengo observaciones es decir ahora tengo el forecast con ese forecast estimo una matriz raíz cuadrada de b pero lo que hago es estimo la inversa que sé que es una matriz sparse porque el patrón va a depender pues del label que ustedes le coloquen a los componentes del modelo y adicionalmente el rayo de influencia que ustedes forcen los weights a priori pues básicamente están dados por una distribución normal estándar porque yo puedo combinar esto de aquí y me da una muestra al espacio de cada uno de los instantes en los cuales tengo snapshots de la trayectoria del modelo y lo que hago ahora es que reemplazo en esta parte que está acá y obtengo algo similar pues con un par de diferencias pero algo similar a lo que anteriormente observamos guardando pues las proporciones de subk q subk ellos dependen pues básicamente de lo que eran ahorita por ejemplo q subk y lo que era delta yk ok yo de todas maneras lo muestro acá la diferencia entre la observación y lo que me dice el modelo y esto es básicamente la proyección el espacio de observaciones de la raíz cuadrada de b subk a los medios por supuesto observen que la formulación acá la estoy llevando a cabo con b sub b sub cero a los medios sin embargo es posible y ahora les comento un poco no invertir la matriz es decir la idea tampoco es invertir la matriz y trabajar con la matriz inversa porque la matriz inversa de esta raíz cuadrada no necesariamente es sparse puede ser full entonces estaría perdiendo por supuesto que estaría perdiendo muchísimo desde el punto de vista computacional miramos como podemos movernos un poco aparte de ese cálculo directo de la inversa entonces para seguir con la idea que veníamos pues básicamente el nuevo problema de optimización se encuentra en el espacio del modelo y el número de grados de libertad hace match y este sería entonces los nuevos pesos asociados al análisis y con esos pesos pues básicamente yo puedo calcular el análisis inicial y utilizo ese análisis inicial en la trayectoria los posterior weights para generar el ensemble inicial pues pueden ser tomados de esta distribución que se encuentra aquí los miembros del análisis inicial solamente pues si queremos tener información de la manera como se propaga la incertidumbre podemos construirlo utilizando entonces esta pues básicamente los pesos que vienen de acá empleando el espacio que nosotros utilizamos para la condición inicial que en este caso es B0 a la 1.5 y por supuesto el forecast step básicamente lo que hacemos es que tomamos cada uno de los miembros de ese análisis y los propagamos aquí pues básicamente no sería análisis porque una vez nosotros pasamos las cosas por el modelo automáticamente se convierten en backdrop listo ahora bien aquí la pregunta que hay es cómo nosotros llevamos a cabo la formulación de esta técnica sin necesidad de invertir estas matrices que se encuentran aquí para eso nos vamos a apoyar en la identidad de Woodbury ok en donde tenemos matrices de dimensiones consistentes A más UCB inversa puede ser escrito de esta forma es una matriz cuadrada definida positiva listo bueno en verdad A es una matriz no singular esa no necesariamente tiene que ser definida positiva simplemente tiene que ser no singular y C también pues como ustedes pueden apreciar tiene que ser una matriz no singular esas son las dos condiciones U y V en este contexto pues deben ser matrices de dimensión consistente eso es todo nosotros entonces observamos una de las de las este sistema de ecuaciones que se encuentra aquí sistema de ecuaciones que se encuentra aquí de manera implícita para encontrar los pesos yo lo puedo escribir de esta forma básicamente tengo YM más 1 en donde YM más 1 hace referencia a I o sea Y0 es I más entonces aquí tengo la parte de la sumatoria relacionada la primera parte de la sumatoria relacionada con X posteriormente lo que hago entonces es que creo una secuencia del sistema lineal ah bueno y V simplemente es el lado derecho o sea V encapsula todo el lado derecho que es la sumatoria de la proyección en el espacio del modelo de las diferencias entre el modelo y lo que y las observaciones escaladas por la inversa de la matriz entonces lo que hago en este momento es que genero el alfa en función de el Goodbury Matrix Identity listo entonces tengo ZM igual a ZM pues lo que sea que tengo que colocar aquí y me doy cuenta que cuando hago esto nacen dos nuevos sistemas de ecuaciones uno asociado a GM ZM igual a V y luego tengo GM ZM QM T estos sistemas se propagan ya que de alguna forma yo tengo que tener en cuenta la información de las observaciones en cada uno de los ciclos de asimilación y básicamente este se encarga de propagar la información en la discrepancia existente entre la observación en el tiempo K y lo que me dice el modelo en el tiempo K ok luego entonces lo que tenemos que hacer simplemente es considerando esta secuencia de matrices que se encuentra aquí yo puedo expresar estos nuevos sistemas GM que se encuentran aquí de manera recurrente con GM menos uno en general esto me va a llevar a dos sistemas de ecuaciones lineales por resolver de manera recurrente y en paralelo aquellas que dependen de la información que proviene de la discrepancia entre las observaciones y lo que me dice el modelo en el tiempo K y aquellas que dependen de la información de la relación existente entre las relaciones del background y las relaciones de los errores en los datos que es una manera de hacer un wait entre lo que me dice el modelo y lo que me dicen las observaciones podemos mirar entonces este ZQW como un elemento pivote que en realidad al final del día lo que me interesa a mí es obtener Z minúscula de M más U entonces yo comienzo como si tuviese un árbol comienzo en la raíz y a partir de esa raíz se me generan dos nodos cada nodo es un sistema de ecuaciones y comienzo una ramificación estas recurrencias al final del día terminan en sistemas triviales de la forma Y0 que multiplica Z0 igual a V donde Y0 ustedes ya saben que está dado por la matriz identidad esa matriz identidad si nos regresamos un poco en la presentación hace referencia a la información o la manera como se representa el background en el nuevo espacio de control cuando utilizamos B inversa o la raíz cuadrada de B inversa como nuestro nuevo espacio entonces hacemos esta parte y bueno esto termina aquí ahora alguien puede pensar ven acá Lías pero está resumiendo un sistema de ecuaciones trivial en las hojas del árbol pero la naturaleza es binaria y es exponencial si uno hace un pequeño análisis un pequeño análisis si hacemos un pequeño análisis podemos llegar a algo como esto que está acá listo darnos cuenta que no es necesario recorrer todo el árbol sino restringir cada uno de los elementos pivotes a medida que voy subiendo el árbol hasta llegar al nodo raíz esto implica que no necesito solucionar el 2 a la N mayúscula sistema 2 a la N minúscula sistema de ecuaciones no para nada de esos 2 a la N mayúscula perdón porque dependo del número de observaciones en el tiempo sino que en realidad necesito resolver desde M más 1 hasta M des en cuenta que dependo el número de observaciones de esa manera y entonces evito directamente el cálculo exponencial o naturaleza exponencial del árbol que les comenté en el artículo al final yo les muestro yo pues les dejo la referencia para que observen cómo llegamos a esta función que está aquí porque es algo importante no tanto proponer la idea determinar en las hojas del árbol con sistemas de ecuaciones triviales sino en sí evitar el cálculo del árbol en memoria porque es completamente intratable hacerlo entonces esta es la manera eficiente como nosotros llevamos a cabo los cálculos bueno listo algunos resultados experimentales comparamos el método propuesto con el método tradicional en literatura primero comenzamos con Lorenz porcentaje de observaciones de 30 50 70 por ciento tamaño del ensemble 20 30 y dejamos un rayo de 4 en este primer ejemplo podemos apreciar el free run es lo que se encuentra por encima es decir no hay asimilación de datos luego tenemos el 4D bar ends que es lo que la literatura propone y por último tenemos el 4D en key FMC que es lo que ustedes están viendo acá con el toy model Lorenz para diferentes valores de el número de observaciones en este caso porcentaje de observación hace referencia al 30 por ciento de 40 al 50 por ciento de 40 al 70 por ciento de 40 listo algo importante y que es evidente en el contexto por ejemplo de de los métodos basados tradicionales en ensemble ustedes pueden apreciar que a medida que aumenta el número de miembros del ensemble los resultados de los métodos tradicionales mejoran sencillamente porque tú aumentas el número de grados de libertad sobre el cual tú obtienes los incrementos iniciales en nuestro caso digamos que utilizar 20 utilizar 30 da resultados similares porque al final del día nosotros en ambos casos generamos un espacio similar al espacio del modelo por lo menos en grados de libertad listo y que es consistente con la trayectoria y la dinámica del sistema con el que estamos trabajando bueno hay unos valores allí de los RMC del otro mundo y aquí tenemos entonces el modelo de circulación atmosférica speedy que bueno creo que ya ustedes lo conocen en el cual tenemos cinco variables hay siete capas para la temperatura las componentes del viento y la humedad y esto último que está acá es la presión listo este es una serie de texto debe ser RO o P en este caso estos son los errores asociados a las observaciones trabajamos con el escenario modelo perfecto quiere decir que las observaciones son sintéticas generadas a partir de una trayectoria ideal del modelo y aquí pueden encontrar entonces nuevamente la comparación entre lo tradicional 4G en Kiev y la propuesta aquí tenemos entonces los niveles de presión para cada una de las capas y tenemos los errores asociados el RMC promediado es decir los errores promediados en cada una de las capas ustedes pueden apreciar pues las mejoras que existen para las variables por ejemplo UV y T aquí el número de miembros del ensambio es solo 10 es decir 10 contra aproximadamente el número total de variables es casi 700 y pico de mil no recuerdo ahora y luego tenemos el porcentaje de observaciones 60% aquí están los errores para cada uno del estado inicial a través de las capas listo esta es la manera entonces como tengo error para T estos son los niveles de presión son 7 capas aquí está V y aquí está U ok aquí está cuando incremento a N40 ustedes pueden apreciar por ejemplo no hay mucha variación entre 10 y 40 repito porque la manera como nosotros obtenemos la raíz cuadrada de B inversa implícitamente ya tenemos mecanismos de regularización en este contexto utilizamos SVD truncado listo mientras que la mejora para para el método tradicional es evidente sencillamente porque al tener más grados de libertad yo puedo capturar más información de la dinámica del sistema asumiendo pues que las muestras son representativas de la población y bueno lo que ustedes ya conocen desde el punto de vista estadístico y aquí hay algunas algunos ejemplos ustedes pueden apreciar por ejemplo la referencia este es A el sistema que queremos estimar esto es lo que dice la literatura y este es básicamente lo que nosotros tenemos esto es para el componente zonal del viento a 200 niveles de al nivel 200 de presión ok esto básicamente es la el snapshot de la condición inicial podemos ver similitudes los errores en verdad se ejemplifican o son más claros cuando miramos los errores a través de los niveles de presión más que en los snapshots aquí tenemos por ejemplo para la temperatura vemos que se hace un buen trabajo también con 4G en Kiev y apreciamos también cuáles son los resultados por ejemplo utilizando temperatura a 200 al nivel 200 de presión referencia a lo que dice la literatura y la propuesta nuestra bueno aquí hay unos errores para en contexto RMC para diferentes tamaños del enceno ahí está para la componente meridional y finalmente hicimos una especie de aplicación para pronosticar potencial energético utilizando turbinas de viento básicamente esto es lo que estimamos en megawatts utilizamos catálogos de turbinas de viento bueno aquí hay unas variables aquí lo que realmente me interesa es que ustedes observen es lo que se encuentra en rojo en azul perdón sería el potencial el potencial estimado el error del potencial estimado utilizando el background sin asimilación de datos listo ahí está el potencial el potencial estimado vemos que el modelo da muy buen pronóstico y posteriormente pues diverge vemos la mejora evidentemente dada por en rojo el método tradicional esto es para diferentes turbinas de viento aquí estoy mostrando 6 y en verde tenemos la propuesta nuestra de el potencial energético estimado o el error en el potencial energético estimado o sea que hay otros ejemplos para otras turbinas de viento hasta 12 pero lo más interesante de esto bueno aquí están las turbinas de viento aquí están los tamaños del ensenbo aquí están los errores lo más interesante es esto que está acá al final de esta propuesta los básicamente el potencial en megawatts se encuentra normalizado para que puedan ser comparables las diferentes turbinas de viento o sea va de 0 a 1 entre más cerca 1 pues se genera mayor cantidad resulta que las turbinas de viento cuando exceden el máximo permitido por ellas no generan y también cuando la velocidad se encuentra por debajo del mínimo no genera entonces pueden apreciar que las zonas blancas hacen referencia a partes en las cuales no es posible generar en promedio potencial energético a partir de turbinas de viento dado que te encuentras por encima por debajo nosotros logramos ver entonces en la estimación que por ejemplo turbinas como las 6, 5, 4 la 3 bueno las 4, 5 y 6 son muy interesantes para toda la parte de Latinoamérica sobre todo bueno tenemos una resolución alta pero Colombia parece amarillita por lo menos en estas partes que se encuentran acá tenemos también el mismo análisis por ejemplo la turbina 7, 8, 9, 12 son muy atractivas para generar el potencial para generar potencial energético vemos por ejemplo que la 11 no es muy buena para Latinoamérica 7 es mucho mejor 8 es mucho mejor en promedio y promediamos todo para poder tener una idea y cuando pues básicamente aparece en blanco es porque no es posible generar en esas zonas bueno básicamente tenemos un nuevo método de asimilación de datos para estimar miembros de la distribución posterior explotando las propiedades de la matriz resultante o del espacio resultante utilizando la descomposición de Cholesky modificadas ya sabemos que existe una posibilidad utilizando Matrix Free nuevamente aprovechando la estructura de la raíz cuadrada de B y podemos ver que se mejoran resultados en términos generales sobre los métodos tradicionales Ford-Divari en Kiev ok este artículo se encuentra publicado en No Linear Dynamics de Springer ustedes pueden pues en colaboración con Rolando Beltrán Arrieta y Luis Guzmán Reyes fueron dos estudiantes de doctorado y hay otras pues otros artículos asociados a la descomposición de Cholesky modificadas se encuentra el de el Sembo Common Filter Implementation Based on Modified Cholesky Composition este se encuentra en Siam y la parte de implementación en paralelo de este tipo de aproximación se encuentra en Journal of Computational Sciences Elsevier entonces digamos que bueno en verdad dice 2019 pero el artículo que se encuentra aquí es de 2020 ok 2020 bueno aquí hay otras referencias para sobre todo ustedes puedan conocer un poco más acerca de los diferentes métodos que traté en esta charla listo bueno muchísimas gracias por la atención chévere Elías muchísimas gracias por esta charla súper súper interesante estoy seguro que va a haber varias preguntas así que es tiempo preguntas por favor yo sí tengo tres preguntas dale pausa ya la primera es más bien conceptual en la página 15 de la presentación hablabas de una matriz de precisión entonces yo ahí me confundí no sé si la matriz de precisión sé que está relacionada con la matriz de errores del background la B a la menos uno pero no sé si es que esa matriz es la que le hace la que localiza para hacer la sparse o cuál es usted hace un covariance tapering exactamente así se llama es la inversa de la matriz que acepta esta teoría no la matriz en sí o sea la inversa de la matriz tú puedes colocarle ceros cuando asumes que existe independencia condicional entre los componentes que representan la celda entonces la matriz de precisión es la matriz inversa ok ya sería la matriz inversa ya como yo le digo como localizado o sea ya sí con estructura con estructura lo interesante de esto es que teóricamente se apoya en el concepto de independencia o sea que podemos hacerlo ver nosotros podríamos también como colocar ceros en B o sea en la matriz en sí solo que no tendríamos un soporte estadístico para poder decir si eso se puede hacer en la inversa se puede porque cuando invierte en la inversa ya lo que resulta no es sparse y parecería como una matriz localizada en el contexto del espacio de B en sí cuando forzamos la estructura multiplicando componente a componente por una matriz de decorrelación lo que yo prefiero es en vez de hacer eso que es computacionalmente costoso mejor estimemos la inversa en la cual tenemos muchísimos ceros no solo nos ahorramos memoria sino también que nos ahorramos cálculo computacional cuando esta matriz tiene que ser multiplicada por vectores por otras matrices etc entonces ya sí entendí bien que era la matriz de precisión mi segunda pregunta era más bien no sé como filosófica siempre en matemáticas tienes que perder algo para ganar algo o sea no es no obtienes así las cosas de a gratis entonces ¿qué es lo que se pierde al hacer al tener este método adjunct-free ¿qué pierdes? o sea porque es bueno ganas que no vas a tener el cálculo del adjunto que es súper costoso computacionalmente para calcularlo pero ¿qué se pierde? pierdes entre comillas precisión porque es que el cálculo del adjunto también tiene errores en sí no es una aproximación a lo que sería una entre comillas aproximación lineal o una linealización del modelo entonces en esta linealización también pierde yo diría que en ambos casos se pierde solo que cuando se utiliza métodos de adjunto y el delta T es seleccionado de manera estratégica la manera como se propagan las incertidumbres es mucho mejor a simplemente proyectar sobre el espacio del témbolo en este caso el espacio artificial que construimos con la matriz inversa de B ahora algo que que no comenté en la charla es que podemos romper físicas introducir desbalanceo de alguna forma de algunas variables físicas como temperatura humedad componentes del viento porque digo si yo digo si yo digo que la relación es de uno pero en realidad la relación es de cinco miércoles estoy perdiendo información cosa que no te pasa con el método del anjo si la relación es de uno pero yo utilizo un radio de cinco entonces estoy introduciendo estoy induciendo errores adicionales digamos que ese tuning no es a priori no es fácil de estimar ni de calcular se puede utilizar validación cruzada y bueno los recientes métodos de Machine Learning para tratar de estimar cuál sería el radio óptimo para cada una de las componentes yo diría que en ambos casos se pierde porque en realidad el adjo no es la derivada o aplicando la red de la cadena no obedece en sí a la derivada real porque es una aproximación pero desde el punto de vista de representar las zonas en donde existen las anomalías o básicamente las zonas de mayor sensibilidad ahí si no tengo cómo hacerlo de manera directa con el método que estoy proponiendo de alguna forma si encapsulo la información y por supuesto podemos sacarlo explorando los valores singulares del Ensemble porque esos me dicen en qué direcciones el error crece con más fuerza y cuáles serían las zonas más sensibles puedo hacerlo pero con el adjo y tengo esa información de manera directa puedo propagar hacia adelante y hacia atrás anomalías y ver en qué parte pues tengo que cortar por ejemplo observaciones para mitigar el crecimiento del error listo y mi última pregunta es más bien como experimental yo no he hecho yo no he trabajado mucho estoy empezando a trabajar con los métodos Ensemble entonces todavía no tengo mucha experiencia como al programarlos no sé si es que hay algún número mínimo o algún número de elementos del Ensemble que debería tomar o sea yo vi que tú tomabas 10 20 30 o porcentaje o sea no sé eso depende depende mucho de el tipo de problema que quieres por ejemplo si quieres trabajar el Ensemble Filter y quieres utilizar la matriz que propongo lo interesante es que de alguna forma el número que tú seleccionas del tamaño del Ensemble acote el error en la estimación el error en tu estimador por ejemplo para la descomposición esta de Cholesky modificada se requiere en el paper de Vikel Levina que el logaritmo del número de componentes sobre n sea menor que 1 ok sí pero date cuenta el logaritmo o sea es supremamente interesante porque si tienes 10 millones ya el logaritmo de 10 millones sobre un n mayúscula que tú selecciones de manera apropiada te puede garantizar que se respetan ciertas necesidades en tu estimador ya cada uno de los métodos de estimación por ejemplo el de descomposición de Cholesky también está los shrinkage cada uno de ellos te dice bueno si tú quieres que el error no explote a medida que tú avanzas en los ciclos de asimilación el número de muestras porque ellos hablan de muestras sabes que esos métodos no fueron desarrollados para este contexto pero el número de muestras es decir en nuestro contexto el número de corrija del modelo el logaritmo del número total de variables debe estar acotado por algo eso eso lo especifica en las investigaciones para respetar propiedades de los estimadores claro entonces esto me puede dar una idea de cuál es el tamaño del ensemble que yo tengo que tomar dependiendo de mi problema dependiendo de esa muchísimas gracias más preguntas yo tengo una que bueno tal vez ya fue parcialmente contestada en la con la pregunta de la pau que era justo con respecto a esto de la de la matriz de precisión un poco para seleccionar estas componentes y los radios asociados se necesita tal vez conocimiento a priori no sé si puedes comentar un poco sobre sobre esto y si esta matriz de precisión al final tiene un patrón de esparcidad que está asociada a algún tipo de cantidad física o como es la interpretación esa pregunta es supremamente interesante de hecho en este momento me encuentro en una segunda fase de un artículo nuevamente en la revista de esta Journal of Computational Science no existe a ver como yo les comenté los problemas son o tienes problemas en la varianza o tienes problemas en la relación espuria entre componentes entonces la localización lo que hace es mitigar el impacto de las correlaciones espurias para el problema de varianza tienes la propuesta de Jeffrey Anderson es un modelo bayesian que te permite de manera automática ajustar la varianza de acuerdo a algunas propiedades del ensemble para elegir el radio de influencia no existe un método hoy en día sin embargo lo que yo percibo y lo comentaste muy bien en lo que respecta a la variable si yo observo que existen componentes cuya varianza es muy grande y la vecindad en la correlación porque el problema del error de muestreo es que el impacto no está en la vecindad del punto sino a medida que te alejas de él entonces mi teoría es mediante un framework bayesiano es ver con qué varianza viene el ensemble o sea con qué varianza viene el punto a partir del ensemble y mirar cuál es la relación o cuál es la magnitud de la correlación existente en la vecindad del punto si yo veo que tengo mucha varianza y tengo una correlación muy fuerte entre los puntos cercanos significa que yo puedo estirar o abrir los brazos y puedo de alguna forma establecer rayos de influencia grandes para ese punto si yo observo que el punto tiene muy poca varianza imaginemos que una parte del dominio no ocurre mucha o la dinámica es muy baja significa entonces que yo en realidad no puedo relacionar puntos cercanos y el rayo de influencia tendría que ser pequeño eso por supuesto va a depender de las variables físicas con el momento es que si el rayo de influencia es grande es porque tiene suficiente varianza en el punto y en la vecindad inmediata mucha correlación te permite disipar la información de la observación pero si tienes poca varianza en el punto y la correlación en la vecindad es pequeña no puedes abrir los brazos porque no tienes cómo diseminar esa información porque la dinámica del modelo no te lo permite los rayos de influencia para cada uno de los componentes que distribución lees en el contexto utilizo una distribución gamma para modelar las varianzas a priori y gamma para modelar la manera o la visibilidad con que él puede diseminar la información en vecindario distribuciones gamma me parece una muy buena apuesta Pedro en ese contexto gracias a ver más preguntas más comentarios agradecerte nuevamente Elías por tu charla seguramente vas a tener muchas lecturas en tu paper ahorita y nada bueno estaremos en contacto porque seguramente vamos a continuar en estos seminarios y siempre es grato contar con tu participación muchísimas gracias por por la onda nuevamente gracias a ustedes por la invitación me alegra verlos a todos verlos sanos que es muy importante que así se mantengan y que pronto podamos volver a compartir en persona muy muy gracias gracias elías cuídate saludos a todos muchísimas gracias colegas gracias elías saludos gracias por su participación un abrazo a todos y como dicen elías por favor sigan sanos que muy bien adiós bye bye chao